Para el amigo de los niños Fue en verano, fue en verano cuando yo te conocí Tú tenías quince años cuando yo mi amor te di Pero el tiempo que ha pasado me ha dejado una ilusión De vivir enamorado, de vivir por ti mi amor El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi saber El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi saber De saberlo no me enojo hay sentimiento en mi corazón Sabiendo que te alejaste y me dejaste con la ilusión Pero el tiempo que ha pasado me ha dejado una ilusión De vivir enamorado, de vivir por ti mi amor El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi saber El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi saber Oiga señor, me hago fotógrafo por favor Para eso ¡No! ¡No! ¡Gracias!